Esa es la más importante ahora de nuestro equipo. Para, para, Martín. Entra conmigo. Mató a Chris Griffin, tío. Ahí tienes la ulti. No, la ulti. Mi ulti. Lo matas igual, eh. Tío, pero... Lo matas igual por el movido ese. No, pero era mi ulti. Ya lo viste, Martín. Ya me estaba levantando. Sí, pero es igual. Es la ulti de Dario, que... Que tardan bastante en hacerlo. Tiene que pegar el salto y lo pueden matar en mitad. No. No lo estoy haciendo mal ahora en late. Ya llevo cuatro kills. Lo malo es que haceré mucho ese pago. Yo estoy jugando mal esta partida, sí. Sí, estás jugando fatal, sí. Vos, tú la cagaste conmigo en top. Si no... Sí, lo hizo perfecto, tipo. En las demás líneas. O sea... Entonces no puedes hacer nada cuando... A ver, el que se... No, no, no. Pero nos mató a nivel 1, eh. Nos mató a nivel va. Claro, pero a ver. Digo que en las demás líneas lo liaste bien. Y aún encima te atacas a hacer una triple prácticamente. No digas que lo estás haciendo mal. ¿Yo? No, mi hermano, mi hermano. No. No pillamos la puta vida aparte del Blitzkrat. No, no, no. Le di con el Randuin, sí que lo pillamos. Dios. Qué buena, no. No, no. Me mató Blitzkrat, mejor. Qué buena, qué buena. Dale, con la ulti. Ulti, ulti. No, no, no. Dejé a Nibia con el huevo. Joder. No. Da igual, no pasa nada, no pasa nada. No te preocupes. Dejé a Nibia con el huevo, pero no lo maté, eh. Ya, ya lo vi. Ya no tiene huevo a Nibia. No, a Nibia no le tengo. No tiene huevo ni huevos. No tiene huevos. Qué va, qué va. Cris, a tomar por culo. Con H no intentes pelear. Quédate para. Pero si he intentado matar el huevo de... Si intentes. Si puedes. Tirarle la ulti a ese tío. Si intentes. Tiene huevo ya. No. Luz. No. Luz, Luz, Luz. Creo que un guardado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Cuidado. Estuvo cerca, estuvo cerca. Eh, Luz está en Skype. Está muteado atrás. Pero como que... Me cago en Dios, tío. Estaba muteado. Buah, estaba muteado toda la partida, chaval. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Eh, Luz, Rai. ¿Estoy jugando mal o bien? ¿Cuál es tu opinión? Yo qué sé. Tú no tienes ni idea. Martín, no, 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 no. Va, voy, voy, voy. Martín, Martín, voy. No tiene daño el puto Martín. Es un mal chaval. Si va fedeado, coño. No. No. Bien el puto pesado ese, tío. Es que puto hostia tiene la boca, eh. Madre mía. Joder, Martín. Haberle pegado antes al mierda. A buenas horas. Sí, cómo le pegó antes. No, ¿qué hace el Ashe? ¡Dios! ¡Dios! Se le han azotado. Hostia, hostia. Le cayó un hostiazo guapo, eh. Pobrino. Bueno, a ver. Luray, tú conmigo siempre, por favor. Te necesito, en plan. Contigo tengo que entrar siempre en las TF. Necesito un asesino que esté dando por culo también, aparte de mí. Porque si no me destrozco. No, pero si te deshacen a mí, mato yo. O sea, yo pego muchísimo, hazme caso. Vale, voy yo contigo que pego muchísimo. Eh, hay que cubrir eso. Voy yo, voy yo, Lux. Voy yo, cubrimos. Perfectamente cubrimos. Yo aguanto muchísimo que pego muchísimo. Pero, 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 ¿qué mierda es eso? Me cago en Dios. Es que me está poniendo malo, hostia. En mi puta vida he metido eso con Jace y yo. Nunca. Va. Preparaos, no os preocupéis. Preparaos. Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy. Vale, vale, vale. Pues cuando estéis. Lidarios. Percho alguno. ¿Quién queréis? ¿A quién queréis que traiga? Al Jace. ¡Dios! Yo estoy delante de la ulti, madre mía. Atar ya los guard. Pero... ¡Ostras! No, que vuelve a salir. Que violada, tío. Maté al Jace antes de que... Antes de que... Antes de que... Vaya deletes, chavo. Es que si nos entraba perdíamos igual, eh. Estaba ya claro. Es imposible. Es que ese Jace, madre mía, tío. Yo sé que lo reventamos, eh, Pedro. ¡Sí, Dios! Pero 29 kills. ¿Pero qué es eso? ¡Ja, ja, ja! Tiene un pinifinito, tío. Muy 29 kills. ¿Y dónde la sacó, tío? ¿Pero qué dices? Ah, vale, sí. El que menos murió fuimos Lux y yo. O sea que... Con eso te digo todo. Y Lux y yo murimos nueve veces, ¿sabes? No sé si hay que imaginar. Es que son los normales. No acaban, eh. Vamos a ganarle. Por favor, hay que ganarle. Me cago en sus putos muertos. Es imposible que le vas a ganar a ese tío. ¡Dios! Casi le da cortes hacia dentro, chaval. Es que nos hubiéramos ahorrado uno o menos, ¿sabes? No sé. ¡Ah, sí, ah, sí, ah! Perdón. ¿Qué haces? Tío, pero se ha volteado. ¿Dónde va? ¿Dónde fue eso? ¿A por quién iba ese proyecto? Eh, al varón, varón, eh. Puseamos medio y varón. O a dragón. No, dragón no, no sirve de nada el dragón ahora mismo. ¡Va, va! Voy, 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 voy para varón. ¡Va, va, venid! Tíramelo. No, falla, da igual, da igual, da igual, venid. Venid igual, venid igual. Tío, estás mal, tío, también. Ah, ya me pillo. ¡Pua, mierda! ¡Pua, mierda! Madre mía, chaval. Si le vais a entrar al, 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 pa vos y yo le. No, 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 que no vamos a entrar. Mira, Vox, se está muriendo él solo. Vamos a pasar. ¿Y ahora cómo hago yo pa...? No entres, espérate en base. Está el inhibidor tirado, ya no hace falta hacer nada con él. Sí, ya me finge, por eso me voy. ¿Que te garchó? ¿Qué dices? Que por eso me voy, es un normal. Ah. Que un garchó. Nunca vi algún Jais que pegara tanto. Yo tampoco, la verdad. Si te dices, ya soy sincero. Cuidado, Martín, fuera, Martín, fuera. No hagas eso, no entres con tres Jais. Ha pegado muchísimo. Ah, sí, ¿qué haces, chico? Ahí está, así se le hace, así. Joder, con contraataque, esa es la que hay. Esa es la que hay, mira, le bailas así, le bailas. Tomás por culo, tomás por culo el Blitzcrank, coño. Oye, es que si no fuera por nosotros no te lo hacías, eh. Cómeme los huevos, joputa. Por cierto, ¿quién eres? Mi hermano. Ah, es mi hermano. No, 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 ya está. Te quiero mucho, Martín. Ya. Eh, ¿podíais cubrir la base? Eh, eh, luz, luz, luz. Ah, ah, ah. Joder, tío. Buah. No se puede hablar en el Skype. Hachalos de ahí, escúpelos. Ahí, ahí, escúpelos de ahí. A mí que no me tiren la puta torre. Eh, ahí, ahí, ahí. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que me diste, tío. Pa' soplar la vela, soplame la vela. Joder. Palmas, 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 palmas. Sí, sí, qué palmas. Toca las palmas, toca las palmas. Palmas, palmas, palmas. Sí, palmas. Tío, es que no sé por qué te pones ahí a FK. Me cago en Dios. No sé, porque estaba hablando con la otra. ¿Qué? Estaba hablando con la otra, que es una pesada. Ostras. Espera, espera, que ahora me los hago a todos. Vale, espera. Mira, Luis, te los acabo de dejar a nada. No, ten cuidado, no mueras. ¿Y qué hago? Cubre para que no tiren las torres. Aguanta hasta que te despojas matas a alguien y punto. Cubres así y que no te tiren el nexo y ya está. Y la Kaylee, si puedes matarla, esas, ahí está. Eso ahí está bien. Ey, ahí, ahí, de puta madre. Tienes que haber seguido con la otra. Ahí está, ahí está, bien. Aguantas, ahora vete. Espírate, lárgate. Que no te maten, que no te... Tú intentas largar como puedes. Sí, sí que me maten, sí que me maten. No pasa nada, pero por lo menos aguantaste las torres, tío. Una, la otra le tiró un puto minio. Algo es algo, tío. Por algo empezamos. Dios mío. Cortés, aguantaste, eh. Sí, sí, no. A ver, Cortés aguantó también. Ah, es tiralo para base, tiralo para dentro base. ¿Qué fue eso? Joder. Dale al... Dale al minio, es que nos tiran la torre. Mata a la Nivea, mata a la Nivea. Mata al Warwick. Ayúdame, ayúdame aquí. Ayúdame aquí que me tiró la ulti. Vete, vete, vete. Fuuu. La que nos estamos marcando, chaval. Yo creo que podemos aguantar casi toda la torre. Eh, el varón, el varón, el varón. Les falta uno a ellos. O sea, es tan solo uno de ellos. Vamos. No, no, no. Va, yo voy contigo. Joder, chavales, vení. ¿Qué es eso de pasividad, tío? Voy, 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 voy. Se puede, Kaelin abajo, tío. Es que está perito. Es nuestra oportunidad para ganar la partida, para remontar algo. Va, 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 vamos a ganar. Va, va, va. Buah, buah, buah. Pero es que estás muy mal de la cabeza. Me cago con Dios. Es que nos llegamos. Hay que empezarlo a toda costa, tío. Eh, que alguien se acerque aquí. ¿Qué dijo una langosta? Me cago con Dios. Kaelin está abajo. Oye, oye, que me está fuert... Buah, 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 buah. Déjame a mí, déjame a mí, que yo tanqueo. Nada, por el Jace. A Khaib, eh. Nada, la peor idea del mundo. La verdad es que sí. A mí me lo maté, bueno. Acabamos... No, pero ya perdemos. Que puse a Kaelin y ya perdemos. Va, un cundio. Matamos a Jace y perdemos, está bien. Bueno, el problema es que se joder, hijo de puta. La mejor kill de esta, o sea, la mejor... Como solo vaya Kaelin y no termina, eh. Es worth. Sí, sí que acaba. Bueno, ¿quién sale en 16 segundos? Ah, sí, pues sí, sí que acaba. Qué capullo. Ya, tiene el... Es que no sé... No sé... No sé... No está el Jace, a lo mejor... Porque yo también sal, mira. Está Darius, está Darius, está Darius vivo. Está Darius vivo. Está Darius vivo. Está Darius vivo. Dropealo a la base, dropealo a la base. Ah, sí, dropealo. Eh, arriba, el top lane. Alguien tiene... Tiene teleport. Nos van a hacer un... 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 Puedo ir yo, puedo ir yo rápido el top lane. Dropealo, dropealo ahí, Martín. Que va, es Roma. No vayas, que no vaya nadie. Todos, todos... Barón, Barón, Barón. Sí, tiene roja, Barón sí. Barón, todos a Barón. Menos uno, que se quede uno cubriendo. Uno en base cubriendo. Solo uno. Voy yo. Sí, y viene el Jace y me mata un gol. Va, va. El Blitzcrank. Va. Va, voy, 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 voy. Intenta aguantar, intenta aguantar. No deja nada, no deja nada. ¡Qué buena! Va, va a ser chavales. Qué buena, sí señores. Va a ser chavales. Va, va, el Jace ya cada vez hace menos, eh. Yo creo que si venís conmigo podemos hacer nada. ¿Por qué no os hacéis una malla de espinas para el Jace? Yo me lo hice ya. Es lo que estoy haciendo yo. Pero es que mira yo que objetos llevo de tanque, tío. Llevo todo prácticamente tanque. Menos uno, objeto dos. Y encima tengo una malla de espinas ya sacada prácticamente. Venga, chavales, se puede ganar, venga. Confiamos, confiamos en el seguro de vida. Pero Segur puede contigo. Puede con tu vida. Puede con tu inmobiliaria. Te roba tu casa. Te roba tu familia. Te roba tu perro. Tus amigos. Tu putita. Tu gato. Tus cojones. Todo. Todo de tu puta casa. Oye, oye. Va, va, va. Va, va. Tírala para atrás. No me muráis, eh, capullo. Oye, va a todo hacerlo. ¡Qué bueno! Sí, señor. El puto Goku haciéndose los plays. ¡Las plays! Tira en el nexo. ¡Olé, pollo! ¡Olé! Dimeo al final. Al final es puto mío porque las plays son del Goku, joder. Son del pollo, Maxi. Tío, es que rompen el nexo, que rompen el nexo. No rompen el nexo, por eso. No rompen el nexo, por eso. ¡No rompen el nexo! Podería que sois mancos, no podéis ir con los bichos. Y se me queda yo cubriendo a Nexo, que es el único que aguantan. Martín, que está perdido. Se me ha echado una... Está perdida. ¡Hazte de caso! Venid conmigo. Todos conmigo, todos conmigo. Go, 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 go. Go, ahí, 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 vamos. A por este. Pero ¿por qué no venís? Me da igual, señor, tanqueo muchísimo. Va, va, va. Venga, vamos. Cubrid top. Papá, alguien que cubra top. Yo, yo, voy, yo, voy, yo, voy, yo. Uno solo, uno solo. Solo uno. Go. Que sí, que sí. Aunque lo digas al revés, la entendemos igual la frase. Venid. Cuidate, cuidate. Va, 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 va. ¡Qué buena! Sí, señor, va. Va, va, va. Te la haces, te la haces, te la haces. No, no te la haces. ¿Qué haces? ¡Buah, estás loco! ¡Estás tumbado de la puta cabeza! ¡Me cago en Dios, Luray! ¡Estás puto loco! ¡Dios mío! Yo no le tiré el randoing al otro. Me olvidé de tirar el puto randoing. Que si no, estaban reventadillas. Están acabando los míos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Acaban. Nada, acaban ya. ¡Buah! ¡Corre, corre, Cata, corre, corre! ¡Tanquealos! ¡Haz algo! ¡Cata, salgo! ¡Cata, salgo por tu vida! ¡Los bichos! ¡Que alguien haga algo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cubrirla! ¡Ahí está, sí, señor! ¡Sí, los putos salvos! ¡Sí, los putos salvos! ¡Eh! La base de cubrirla desde aquí, ya. Que no pasen de aquí. Porque si pasan de ahí, ya la lian. ¡No, que ahora vienen! ¡Que ahora vienen! ¡Que ahora vienen! ¡Haz en un... ¡Dios mío! ¡Esto es! ¡Buah! ¡Estamos aguantando en esta lingrado! ¡Me cago en Dios! ¡Que te estoy diciendo que es puto Stalingrado! ¡Vamos, coño! ¡Que estamos en las trincheras, chavales! ¡Rusos o rumanos! ¡Rusos, nazis o rumanos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ese no! ¡Es hijo puta no! ¡Reventadlo! ¡Reventadlo! ¡Acabad con él! ¡Puta! ¡Puta! ¡La Kylie! ¡La Kylie! ¡No! ¡No! ¡Que es el Stalingrado, joder! ¡Me cago en Dios! ¡Peleamos como cabrones o trincherados! ¡Al final acabamos muriendo como... ¡Hijo de puta! ¡Ay Dios! ¡Estalingrado, ¿por qué?! ¡¿Por qué, Stalingrado?! ¡¿Por qué, Stalingrado?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¿Qué ha pasado? ¡Estalingrado, que es un puerro! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!